¡Muy buenas a todos gente! ¡Makiñed! Bienvenidos a un nuevo combate del torneo de Pokémon Underuse que estamos haciendo aquí en Ultrasol Yuta Luna Gente, hoy tenemos a Cyborg o Cyborg contra Noiz Gente, Cyborg es Serk, ¿vale? Y a Noiz lo voy a llamar Noiz para no llamarlo Noiz Land 11 No, Noiz y Serk Gente, vamos a ver quién pasa hoy en la siguiente fase del torneo que serían cuartos de final Este es un bote de la fase 2 del torneo Cyborg, Serk, viene con Ambipom El señor Gliscor, Crobat, Mukalola, Ojito Hay un par de Pokémon Veneno Está también Azumarrail y Megamanectri Por parte de Noiz están Infernape Mamoswine, se me ha ido el nombre Serperior, Azelf, Scyzor que será Megascyzor No, Megascyzor no puede Scyzor a secas y Volcania Gente, Serk contra Noiz Vamos al combate Empieza Noiz el combate sacando a pelear a su Infernape Mientras que Serk empieza el combate con Ambipom Ojito, volveremos Ambipom contra Infernape De momento Ambipom puede ganar fácilmente a ese Infernape Infernape se retira y va a entrar al combate Scyzor Ojito porque Ambipom con un sorpresa hace muchísimo daño, gente Va con sorpresa a Ambipom y le quita poquita vida a Scyzor porque es de tipo a cero Pero Ambipom es verdad que pega muy fuerte Ojo porque se adelanta con Puño Fuego rápidamente y Scyzor cae debilitado, gente en un pispás Scyzor se va al suelo, no me espera a mí, yo tampoco ese Puño Fuego de parte de Ambipom Y entra al combate Infernape nuevamente Vamos a ver qué es lo que tiene Ambipom Con tres Infernape, nada Ambipom se va del combate porque Infernape supo con el tipo lucha Así que oye, pues se tiene que ir de ese Ambipom Pero entra al combate Vampirin que es Glyscore Y de vuelta de parte de Infernape, Infernape que le va a quitar un poquito de vida Nada, Vampirin no es muy eficaz y se retira Infernape dejando a Glyscore en el combate Serperior entra a pelear Serperior sí que le puede hacer mucho daño a ese Glyscore Pero Glyscore se emprendió y como tiene la vida de Antidoto va a recuperar vida Al final de cada turno Viene aquí por parte de Glyscore Drenadoras de parte de Serperior que le van a drenar vida poco a poco A ese Glyscore, Glyscore que ha colado las trampas rocas en el combate Ahí está, Glyscore si quiere perder esa drenadora Pues va a tener que ser cambiado del combate Gente, porque si no no se las puede quitar Le dan vida, bueno, entre comillas a Serperior Serperior estaba entero de vida Así que no le dan vida Pero sí que desgastan a Glyscore Pero Glyscore se recupera con el Antidoto Que tiene la habilidad de Antidoto Gente, se retira Serperior Y entra al combate Mamoswine Cuidado porque Mamoswine puede Bueno, pierde vida por copa de las trampas rocas Pero puede dañar muy gravemente a Glyscore Glyscore se pira y entra al combate Azumarill Ojo porque Azumarill se puede jugar con fuerza bruta Y puede dañar a Mamoswine Mamoswine va a golpear con terremoto A ese Azumarill Vamos a ver qué es lo que va a hacer Azumarill aguantará el terremoto Ahí está, por los pelos Mamoswine pierde la propia vida de Esfera Se activa la Vaya Zidra Que le da algo de vida A Azumarill gente Le da bastante vida Vamos a ver qué es lo que va a hacer Azumarill Vale, va con desarme Le va a quitar la vida Esfera A Mamoswine Golpe crítico además Le quita el objeto A Mamoswine Le quita bastante vida A Mamoswine Y Azumarill que se retira No se quiere comer ningún otro terremoto Entra al combate Glyscore Cuidado con los ataques de tipo hielo Glyscore que te puede hacer mucho daño Terremoto que falla No afecta a Glyscore Antídoto se activa Recupera vida a ese Glyscore Ahí está recuperando un poquito de vida Y se retira rápidamente Glyscore del combate Tiene que entrar nuevamente Azumarill Pero cuidado con los terremoto Aunque sí que es verdad que Bueno, va con Canto Helado Canto Helado Azumarill lo puede aguantar Creo yo Ahí está, aguanta Y cuidado con Aquajet Vamos a ver Ahí está Aquajet Creo que Azumarill es Choice Band Vale, Aquajet le quitamos de vida A Mamoswine Pero Mamoswine de un terremoto Pues va a acabar con la vida de ese Azumarill Ya que antes lo ha dejado muy tocado Yo creo que lo acaba Lo acaba Azumarill que ha debilado gente No puede continuar en el combate Tiene que volver a la Pokeball De Serk Entra al combate Manectric Cuidado con el poder oculto de tipo hielo También con intimidación Va a intimidar a ese Mamoswine Mamoswine que No va a ser más rápido que Mega Manectric Y Mega Manectric con poder oculto de tipo hielo Lanza llamas diría yo Pues acabará con la vida de ese Mamoswine Tenemos a Mega Manectric en el combate Va a ir con intimidación Ahí está Tiene la vida de intimidación Le quita un nivel de ataque físico a ese Mamoswine Va con lanzallamas Ataque que va a bastar para acabar con la vida de Mamoswine Súper eficaz Mamoswine Cae debilitado Un Pokémon Menos Paranois Entra al combate Acerf Ojito porque Acerf puede explotar Y muy tranquilamente además De momento entra Vierte que va a pegar las trampas rocas Manectric le va a golpear con Rayo Yo creo que Manectric puede acabarlo Casi Trampa rocas Contra el campo de Serk Se la podrá quitar imagino Pero también están las trampas rocas en el campo de Nois Mega Manectric tiene ahora mismo que ir con otro Rayo Y acabaría con la vida de este Acerf Y puede pegar a Rayo tranquilamente Porque no está Mamoswine Va con Rayo Acaba con la vida de Acerf Gente Un Pokémon menos Paranois Acerf que no ha podido explotar No se ha podido llevar por delante a Mega Manectric Pero entra al combate Volcanion Cuidado con Volcanion Que también es débil a Rayo Volcanion pierde vida por culpa de las trampas rocas Mega Manectric va con Volteo Cambio Ojito Le va a golpear a Volcanion No lo tumba Es súper eficaz Vuelve a la Pokeball De Serk Y ojito Porque va a entrar al combate Mucalola Mucalola entra a pelear Cuidado porque Aprende tierra viva Volcanion Aprende tierra viva Volcanion Va a dañar a Mucalola Pero Mucalola lo consigue aguantar Es súper eficaz Sí Pero llevará a Charleco a salto Por lo que lo puede aguantar Ojo porque va ahora con Chorro De Mapo Ataque que pega por esta Ataque que no acaba Con Mucalola La gente Va con Desarne Ataque que acaba con Volcanion Le tira al suelo ¿Qué objeto le ha tirado al suelo? El chalepa a salto Pues Obviamente que ha debilitado Ese 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 Volcanion Entra Infernail Cuidado con Infernail Cuidado con una Bocajarro Porque puede dañar mucho a Muc Muc se puede lanzar Con Sombra de Pero no Muc se retira Va a ser cambiado Y vuelve al combate Gliscor Cuidado porque Gliscor Con Terremoto Puede hacerle mucho daño A ese Infernail Infernail va con Ida y Vuelta Ahí está Pega un poquito A Gliscor Y vuelve a la Pokeball De su entrenador Noise Noise va a sacar Su siguiente Pokémon Que es Serperior Serperior vuelve Al combate Serperior entra a pelear Tierra de vida Por culpa de las trampas rocas Antídoto que le va a cuidar Un poquito de vida A Gliscor Vamos a ver que Pokémon Vale Se retira a Gliscor Iba a decir yo Que Pokémon golpea primero Pero golpea primero Serperior Serperior está en el combate Para golpear a Mega Manectric ¿Con qué? Con un Llevehojas Probablemente Pues yo diría que sí Tiene intimidación Mega Manectric Intimida a Serperior Que le da absolutamente igual Serperior va con Llevehojas Mega Manectric Y el ataque Evita el ataque Lanza llamas Creo que Serperior Se va al suelo Gente también va a caer Debilitado Serperior No Serperior no cae debilitado Pero se quema Bueno pues si Serperior cae debilitado Gente Auditado Trenadoras Da igual Porque en el próximo turno Pues caerá debilitado Este Serperior Ya sí o sí Está quemado Pero se recupera Con entrenadoras Perderá vida por culpa De la quemadura Y ya pues Ahí ya será el fin De Serperior Serperior cae Debilitado Bueno Aún no se ha debilitado Gente Se retira Pues cuando entre Que ha debilitado Entra Infernaive Al combate Esto ha sido un mal cambio Infernaive Entra en turno O sea entra al cambio Tenía que haber entrado En turno limpio Recibe ese lanzallamas Infernaive Yo creo que No es esta ya Condenado Gente No es muy eficaz Ese lanzallamas Recupera vida Con las entrenadoras Sí pero Aquí creo que ya Da igual De momento Infernaive Se mantiene en el combate Mega Manectric Que se retira del combate Y entra a pelear Vampirin Gliscor Gliscor entra al combate Un terremoto Pues puede acabar Con la vida De ese Infernaive Infernaive Bueno Gliscor Pierde vida Por culpa de las trampas rocas Envite Ismeo Por parte De Infernaive Infernaive Que no acaba Con Gliscor Gliscor Bueno Infernaive Pierde vida Por culpa del recoil Antídoto le recupera vida A Gliscor Ahí está Y ahora si gente Infernaive va a golpear Con Invite Ismeo No va a acabar Con Gliscor Creo yo No creo que acabe con Gliscor No No acaba con Gliscor Gente Infernaive Perdió la culpa de recoil Terremoto Contra Infernaive Ataque que Va a acabar Con la vida De ese Infernaive Infernaive Que ha debilitado Tiene que entrar El último Pokémon Que es Serperior Pero Serperior Gente Está quemado Y que al trampas rocas En contra Pues nada más entrar Va a perder La vida que le quedaba Por lo que gente Cae el último Pokémon De Nois Que es Serperior Y la victoria De este combate Y quien pasa A la siguiente fase Del combate Es Serper Gente Se pasa a la siguiente fase Del torneo Pasa a la siguiente fase Del torneo Que es cuartos De final Por lo que Serper Es una de esas personas Que veremos En la siguiente fase Os recuerdo Gente A los que no habéis enviado Todavía el combate Que tenéis hasta el día 11 de febrero Para enviarme El combate Gente De más Si os ha gustado el combate De hoy Dejadme un buen comentario Suscríbete al canal Si no lo habéis visto Nos vemos en el próximo vídeo Gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!